Enamorado, no prometiste tu amor, pero hoy nos dos hablemos largas y sé que te arrepentías, pero jamás te quemarás. Ni por todo verte de China, aunque te canta esta canción y recorra la Argentina, o te dé mi corazón y aunque escriba para ti, me canciones más de amor ya no sé, que puedo creer si esta historia se acabó. Ahora que me quiero morir, me dices que el nuestro soy yo, y sé que te arrepentías, pero jamás te quemarás. Ni por todo verte de China, aunque te canta esta canción y recorra la Argentina, o te dé mi corazón y aunque escriba para ti, me canciones más de amor ya no sé qué puedo hacer. Si esta historia se acabó, no sé qué puedo saber. Si esta historia se acabó, no sé qué puedo hacer. Si esta historia se acabó, no sé qué puedo hacer.